Demanda pide, muerte política, para Iván Náme y Andrés Calle por caso de la UNR. Los congresistas fueron salpicados en el caso de corrupción al interior de la entidad. Se les acusa de haber recibido sobornos por un valor de 4 mil millones de dólares. El Consejo de Estado recibió una demanda que pide declarar la pérdida de investidura del senador Iván Náme y del representante a la Cámara Andrés Calle, por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNR. La petición, presentada por un ciudadano, alega que tanto Náme como Calle han participado en actos de corrupción que comprometen la eficacia y la ética de la gestión de desastres en Colombia. Más específicamente, por la influencia indebida al utilizar sus cargos para el desvío de contratos destinados a abastecer de agua la Guajira y por la exigencia de comisiones para beneficios particulares. La jurisprudencia ha señalado de forma reiterada que la misma presupone anteponer la investidura de congresista ante un servidor público, quien, bajo tal influjo psicológico, realiza una actividad que no adelantaría de no ser por la calidad de quien lo solicita, se lee en la demanda.